Hoy es sábado de carrera de motargas En la cartelera de hoy tenemos a varios de los rugrats A un hobbit verde, al pinche Winnie Pooh, a un carnal de rosa que no se que fregados es Al Woody Moneado, trae ojos de que se le apareció su suegra Al Spiderman deprimido y sin nylons Ahí está la gente tomando fotos, quítense, arranca la carrera Aguas con Doña Petra, quítense Doña Petra La agarraron comiendo camote, la regresaron a la primaria Como chingados, ¿no ves? Doña Petra que viene corriendo 35 motargas Ella solamente iba por las tortillas, ahí viene Carlitos Quien hizo a la motarga de la Scarlett Johansson de Toy Story Mejor que se dedica a hacer otra cosa, está culerísima la motarga Ahí viene corriendo el Carlitos, mide 2 metros, mide más que el pinche Sakil O'Neill Ahí viene corriendo el Carlitos, el Spiderman Cholo con la Scarlett Johansson ¡Toma! El Carlitos le da un codazo en el ojo de pescado al Spiderman Cholo ¡Ay, que me diga qué chingados es el güey de rosa! No trae ni la cabeza, ahí se está armando la remamba-aramba Se están soltando patines, se están jalando el pelo de la axila El Spiderman le está dejando ahí la telaraña, le jalan a Niseto, al cocodilo Viene Carlitos, ¡chinguazo madre! Le metió un patín al cocodilo ¡Qué pasado de lanza Carlitos! Eso no lo hacían sin los Rugrats Ahí viene corriendo el cocodilo, emputadísimo Va a alcanzar a Carlitos, ¡toma! Le está mordiendo las nailos a Carlitos Le jala el chorino, se está fumando el cortador del puro del Spiderman Cholo ¡No! ¡Carlitos, ¿qué te pasa? ¡Pinche Carlitos! Le sacó la cabeza la botarga del Woody Moneado Ya ganó el carnal de rosa En segundo lugar el Spiderman Cholo Y en tercer lugar el Carlitos Maléfico de los Rugrats Pasado de verdura con el cocodilo Que ya no tiene ni ganas de vivir Vamos a ver quién viene en el pelotón de atrás Ahí viene bajando el pinche Winnie Pooh Con la mimi ¡¿Qué le pasa, Winnie Pooh?! Le está presentando al Elma ¡El macarón! Le está dejando ir la miel ¡Eres un cerda, Winnie Pooh! Ojalá que les haya gustado el video Y antes de mandar los saludos del fin de semana Les quería leer un comentario que me causó bastante gracia El comentario es de Pedro Rincón de Panamá Y dice lo siguiente Mi brother, ¿qué tengo que hacer para que le mandes un saludo a mi esposa? Fue su cumpleaños el 21 de octubre Cada sábado cuando pongo la carrera de botargas Ella se molesta porque dice que son muy fastidiosas Pero al final se las disfruta viendo como me río Y ella también termina riéndose con las madreadas de Anastasio Así que, Yusari Muy feliz cumpleaños Que hayas disfrutado tu día Por favor, deja de regañar a tu esposo Déjalo verlo que se le hincha un gumaro Y es más, terminando este video De regalo de cumpleaños Te va a ser el sin respeto Te va a ser el frutidelicioso Un abrazo, Yusari Y ya déjalo ver la carrera de botargas a gusto Por favor Y ahora sí, un saludo y un abrazo A Nicolás Panus Tonatius Solís Eduardo Vivala Cristian Abad Naima Y David De parte de su papá Marcos Gracias a Hensby Torres Iván Valdés Mónico Navarro Mauricio Alias El Oribe A Luis Aguilar A Keila Lisbeth Martín Gómez Iván Jauregui Trapdas A Pablo de Tamaulipas A Jesús Acosta A Lobito Light Blue A Leonel 777 A Pedro FH A Gabriel Campuzano A Dani Méndez A José Cian Kenneth Salinas Giovanni Cuenca Gracias por ver el video Gracias por su apoyo Que tengan un excelente fin de semana Y les mando un beso En el siempre sucio Nos vemos en el próximo video ¡Córtale!